Muy bien, buenas tardes. Acabamos de concluir esta reunión de Cogrid Nacional. Es una citación que tiene por objeto evaluar la preparación del programa de invierno de este año. Es un trabajo que se ha venido realizando desde el mes de enero y del cual hoy día se nos ha dado cuenta. En esta evaluación, en primer lugar, hemos contratado lo que nos espera en esta temporada. Es una circunstancia distinta del año pasado. El año pasado estábamos enfrentando lo que se llama el fenómeno de la niña. Este año estamos mutando hacia el fenómeno del niño. Estamos en una fase intermedia. Lo que se espera es que en relación al año pasado debiéramos tener menos lluvias en conjunto y temperaturas, al menos las más bajas, van a ser inferiores a las del año pasado. Sin embargo, pese a que como milímetros de agua caída se espera cantidades inferiores, estas se pueden concentrar en episodios muy intensos. Entonces, esto no nos libra de que podamos tener temporales o momentos muy complicados para los cuales hay que estar preparados. En el conjunto del trabajo que se ha hecho desde el mes de enero a la fecha, se han levantado en todo el país los puntos críticos donde hay riesgos. En esto han participado la prácticamente totalidad de los municipios del país, solo un número muy pequeñito no dio cuenta, digamos, de estos puntos críticos. Este levantamiento refleja un incremento respecto al año pasado, lo cual da cuenta de que se está haciendo un trabajo más detallado y más acucioso desde los niveles locales. No quiere decir que hoy día tengamos más riesgos, sino que los estamos levantando mejor y nos estamos, digamos, preparando de mejor manera. Para, digamos, tomar medidas de prevención en relación a estos puntos críticos, distintas instituciones han desarrollado proyectos, inversiones, han tomado medidas, y algunas de ellas, que son las más importantes, para esto han desplegado una gestión muy importante, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio ha realizado un conjunto de 920 iniciativas, por montos muy significativos, que tienen que ver con actuar en estos puntos críticos establecidos por las municipalidades. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 170 iniciativas, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, tiene, a propósito de esto, 403 planes de acción y 1.537 acciones, que dicen relación con, digamos, resguardar estos puntos críticos o de riesgo. Y la Superintendencia de Servicios Sanitarios realizó 582 medidas de preparación en la infraestructura visible y 757 medidas de este tipo en la infraestructura que no es visible, por ejemplo, la que está soterrada. En conjunto, estos esfuerzos han representado una inversión superior a un billón de pesos en preparación para las contingencias propias del invierno. Un billón de pesos es una inversión muy significativa. Para desarrollar todo este trabajo hay un rol fundamental que desarrolla Senapred, que tiene que ver con convocar el levantamiento de estos puntos críticos, coordinar el trabajo de las acciones que cada uno de los distintos sectores debe realizar. Y, posteriormente, a que se ha levantado toda esta agenda, desarrollar, tanto a nivel nacional, regional, provincial y comunal, los COGRID en los cuales, digamos, activamos todas las acciones propias de este programa preparado en los meses previos. Hemos definido, en conjunto con las asociaciones de municipalidades, que fueron invitadas hoy día a la reunión y participaron, la Asociación Chilena de Municipalidades, la Asociación de Municipios de Chile, la Asociación de Municipios Rurales, que en el transcurso de lo que queda de esta semana y la próxima, todos estos COGRID de los distintos niveles van a estar ya realizados, a nivel comunal, provincial y regional. El COGRID nacional ya fue el que se ejecutó recién, que acabamos de terminar y del cual estamos dando cuenta. Además de esta materia, que era el objeto principal de la situación, se trataron dos temas más muy relevantes. Uno de ellos se refiere a la situación de escasez hídrica en el Valle de Limarí, en el cual se abordó la necesidad de darle un tratamiento extraordinario a través de una serie de medidas que se definieron hoy día a la realización de una infraestructura que permita desalar agua y tener recursos para enfrentar la escasez que está estresando a esa zona de una manera que requiere acciones de este tipo. Junto con eso, se definió también la realización, a través del Comité de Ayudas Tempranas, de una serie de apoyos complementarios que tienen por objeto tanto apoyar socialmente a las personas, especialmente para el consumo humano, como también a la actividad productiva, que se ve afectada por la escasez hídrica. Y por último, se abordó un tema adicional en la agenda de hoy que tiene que ver con hacer modificaciones al Plan Nacional de Emergencia en dos materias. Una de ellas es darle más fortaleza a la manera en que está regulada la realización de la ficha FIBE y de la ficha FIBE hídrica que hoy día está contemplada en el Plan Nacional de Emergencia, pero en algunos aspectos tiene carencias e insuficiencias la forma en que está regulada. Y en segundo lugar, incorporar también en el Plan Nacional de Emergencia una recomendación que hizo los expertos de la Unión Europea que vinieron a asesorar al Estado de Chile en la evaluación del incendio del mes de febrero en la región de Valparaíso en el sentido de incorporar en el Plan Nacional de Emergencia la modalidad de comando de incidentes como forma de operar en el terreno cuando se enfrenta un evento crítico como fue el incendio en esa oportunidad. Se abordó esta modificación también del plan y eso va a significar para Senapred regular el detalle y también que esto se va a llevar a la práctica para tenerlo funcionando lo antes posible y enfrentar las emergencias a futuro habiendo incorporado esta modalidad de trabajo digamos que está protocolizada y probada en muchas partes del mundo y que en Chile necesitamos fortalecer en nuestra manera de enfrentar las emergencias. Esa fue la reunión de hoy día y en su participación quedamos con una serie de tareas a abordar en las próximas semanas producto de estos tres temas y especialmente con una alerta muy importante al iniciarse la temporada para responder con la misma proactividad que se hizo con motivo del frente de mal tiempo que estamos enfrentando en realidad todavía en estos momentos pero para el cual se logró una buena preparación comunicación de riesgo y medidas de prevención. Hola, ¿qué tal? Ministra, muy buen día. Estamos en vivo para CNN. Quería preguntarle a propósito de lo mismo donde la situación se han reportado ciertas subidas evidentes de los ríos generan preocupación y hablan también de un socavón en un sector. ¿Pudieron comunicarse también con autoridades de la zona para ver ese balance? Y sabemos también que viene un tren de sistemas frontales para la región metropolitana justo también en elecciones. Vamos, la directora Senapet va a responder esas preguntas. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, en relación a las afectaciones que ha dejado el sistema frontal que ya está en retirada pero sigue registrando algunas precipitaciones aisladas en la región del Maule y la región de Bio Bio. Hemos tenido afectaciones en distintos lugares de las regiones del tramo que afectó este sistema frontal. En general son afectaciones bastante menores considerando la cantidad de precipitaciones que dejó el paso del sistema frontal y esta característica que tenía de isoterma alta que hizo que cayera precipitaciones en zonas donde teníamos acumulación de nieve. Efectivamente se han generado algunos alertamientos, alertas amarillas y alerta roja en relación con amenazas de desbordes o desbordes de algunos cauces de río, alertas que han realizado las regiones de Maule y Bio Bio principalmente. Todo ello a partir del monitoreo que se ha realizado en terreno y a la información que nos levanta la Dirección General de Aguas. Tenemos un balance a esta hora de 128 viviendas con daño menor que se concentra la mayoría en la región de Bio Bio producto de filtraciones y de anegamientos menores en esas viviendas. Una vivienda con daño mayor en la región de Bio Bio, en la comuna de Tomé, producto de un deslizamiento de tierra y cuatro viviendas que se encuentran en evaluación a esta hora entre las regiones de Ñuble y Maule. Producto de estas afectaciones hay 10 personas damnificadas, 15 personas que estuvieron albergadas y que están volviendo a sus domicilios de manera progresiva. Y dos sectores en la región del Maule y de Bio Bio que presentan problemas de conectividad, por lo tanto algunos problemas de aislamiento no total, pero sí algunos problemas de desplazamiento de las personas. Y hasta ahora mantenemos casi 4.950 clientes sin suministro eléctrico en el tramo de la afectación del sistema frontal. En relación al próximo pronóstico, perdón, y ambas alertas meteorológicas que tenía emitida la dirección meteorológica fueron canceladas en el transcurso de la mañana. En relación al siguiente sistema frontal que está pronosticado que inicie su afectación entre las regiones, el sur de la región de Atacama y la región del Bio Bio, según el pronóstico de la dirección meteorológica de Chile, este iniciaría su ingreso el día sábado para concentrar la mayor cantidad de precipitaciones durante el día domingo. Ese evento está en evaluación. Mañana está coordinada ya la realización de una mesa técnica con todas las regiones del tramo de manera de evaluar con un pronóstico más cercano al inicio del evento el diagnóstico que tiene la DMC en relación a las eventuales afectaciones y las características que va a tener este evento en cuanto a viento, temperaturas, si va a ser cálido o frío, etc. Directora, buenas tardes. Preguntarle por las alertas rojas en la zona sur. ¿Estas fueron levantadas ya que usted señala que este sistema frontal va en declive, se está retirando? No, las alertas rojas con motivo de los desbordes o la amenaza de desbordes se mantienen hasta que la Dirección General de Agua nos confirme que no existe riesgo de desborde. Hemos mantenido esas alertas. Los ríos normalmente, no porque deje de llover, estos ríos bajan inmediatamente su caudal. Tenemos que esperar un cierto margen de horas para asegurarnos que no existe ningún riesgo para la población, de manera de bajar las alertas. Sin embargo, esas amenazas de desborde por ahora no han tenido afectaciones y han ocurrido en lugares poco habitados o con pocas personas expuestas. Ministra, buenas tardes. Quise consultar respecto a las declaraciones del fiscal Tarek en Venezuela si lo que plantea estaba dentro del escenario que podía haber analizado el gobierno, de hecho, de una no cooperación, de poder extraditar a aventuras responsables del crimen del teniente Ojeda. Y sobre esa situación, además, la respuesta del Ejecutivo es que es, bueno, enviar una nota de protesta, desde la oposición señalan romper relaciones. ¿Por qué se toma la medida anterior y no el hecho de distanciar las relaciones con Venezuela? Bueno, ayer el Canciller y hoy día el Presidente se han referido a esta materia. Nosotros como país tenemos la evaluación, a partir de más de una trayectoria de política exterior, que la medida de romper relaciones suele prestar muy poca utilidad a los objetivos del país. Sin embargo, eso no quiere decir que nuestro único vehículo sean las notas de protesta. Hoy día el Presidente de la República hizo mención, y vamos a trabajar en esa dirección, a que el país primero va a seguir insistiendo con Venezuela, porque Venezuela tiene compromisos en esta materia. Cuando se es parte de organismos internacionales, hay acuerdos bilaterales en esta materia, hay participación en Interpol. Pero vamos además a recurrir a organismos multilaterales, y en esos foros vamos a llevar el punto de vista de Chile. En particular, en una institucionalidad como la nuestra, que trabaja seriamente en las investigaciones penales, cuando hay antecedentes de cualquier tipo, en relación a un caso, además de este impacto, como fue el secuestro y asesinato del exteniente Ojeda, lo que se hace es que se plantean los antecedentes a la investigación. Y desde el punto de vista de cómo trabajamos en Chile, nos parece totalmente inadecuado que autoridades de Chile, o con mayor razón de otro país, planteen mediáticamente sospechas respecto a causas de esta naturaleza. Esa no es la forma seria en que se enfrenta una investigación. Y vamos a hacer saber esa molestia de Chile, y también la exigencia a que Venezuela colabore en el hallazgo de estas personas sospechosas por todas esas vías, además de la nota de protesta. ¿Estaba dentro de lo esperado esa no colaboración, o eventual no colaboración de Venezuela? Bueno, siempre hemos hablado de que nosotros no nos encontramos, no somos ingenuos ni estamos relajados por el hecho de que se nos haya ofrecido colaboración. Siempre hemos dicho que vamos a estar atentos a que ello suceda, y lo vamos a exigir en todas las instancias. Nunca nos han parecido las declaraciones como pruebas suficientes de esa colaboración. En otro tema, Ministra, respecto a este cambio de media cautelar, respecto a este integrante, o supuesto integrante del Tren de Aragua, donde finalmente se le entrega un cambio de media cautelar por el pago, una fianza. ¿Se han hecho críticas al respecto, entendiendo que el crimen organizado tiene dineros que muchas veces pueden venir de delitos para poder pagar aquello? ¿Si hay también antecedentes de esta persona que, entiendo, se entregó, y del resto de las personas que se están siendo buscadas? Sí, bueno, efectivamente ayer mencionábamos que la Fiscalía iba a apelar esta decisión, esa apelación fue acogida, una de esas personas ya ha sido aprendida, las otras tres están siendo buscadas, la policía ya tiene más o menos identificado dónde estarían, y no se puede excluir que se puedan entregar también, pero en el intertanto están siendo buscadas. Y a propósito de esto, los organismos que participaron de esa audiencia, digamos quienes piden y quienes deciden, corresponde que hagan la evaluación, de cómo cada una de estas instituciones actuó, nosotros como gobierno expresamos, como lo hemos hecho otras veces, nuestra preocupación por decisiones de este tipo, cuando se trata de grupos criminales que tienen los antecedentes que tenía este, y de personas que en casos similares han tenido comportamientos de fuga ya. Entonces, nos preocupa y nos sorprende que en un caso en que tan evidentemente iba a pasar esto, se tome una decisión de este tipo. Ahí ciertamente hubo falencias que tendrán los organismos que evaluar. Pero felicitamos entre medio que la Fiscalía haya logrado que esto se revirtiera en la Corte, siempre confiamos en que iba a ser así, y ahora el trabajo de las policías, que se está haciendo con la mayor concentración, tanto para buscar a estas personas, como para tener control en la frontera y evitar que vayan a salir. Ministra, pero solo para reforzar, y entiendo como respetando la independencia de los poderes, pero ¿qué se puede hacer desde el gobierno desde el punto de vista de la fianza? Porque hay voces que dicen de dónde sale este dinero, el rescate, el presunto pago del rescate, en ese minuto fue de 31 millones de pesos, y las fianzas fueron por 5 millones de pesos para cada una persona. ¿Se cuestiona el tema de la fianza, por ejemplo, en este tipo de casos de mucha connotación pública? Es que la opinión del Ejecutivo es que en casos como este, que es tan evidente el riesgo de fuga, eso es argumento suficiente, por lo cual una medida de este tipo nos parece compleja. Independiente y mucho antes de que se plantea el tema de la fianza. Ministra, y por este mismo tema, ¿el sistema judicial está preparado para asegurar la concurrencia de imputados bajo fianza? Porque estas personas dieron direcciones donde no se encuentran, ya fueron a buscarlos y no están en el lugar informados del domicilio. ¿Gendarmería está preparada también para imputados de este calibre? Bueno, es precisamente por el hecho de que estos antecedentes en estos casos no son confiables o no son certeros que se hace una evaluación de que son medidas complejas de tomar. Precisamente en base a eso es que ha estado presente en los tribunales hace tiempo la orientación que ha dado la fiscalía en el sentido que se debe ser especialmente cauteloso para otorgar este tipo de decisiones con personas que por su condición y por la situación en que están es altamente probable que su dirección no sea certera o que puedan intentar una fuga. Son las cosas que se debieran ponderar en una decisión de este tipo. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. Consultarle respecto a la situación que ocurre con parlamentarios de su partido al interior del Congreso. Hay una especie de desorden por parte de ellos. Ellos incluso acusan que no han tenido comunicación con usted en medidas claves que son para el gobierno. ¿Qué les tiene que decir usted ahí? No, nosotros no hacemos, no les decimos cosas a los parlamentarios por los medios de comunicación ni mandamos recados. Solo podemos decir que a todo el parlamento oficialista y también de oposición siempre nuestro llamado es a que trabajemos de manera colaborativa pensando en el bien del país y eso en el caso del sector oficialista con mayor razón, ¿no? Porque tenemos una responsabilidad adicional por el hecho de ser partido de gobierno. Ministra, quería preguntarle por qué reporte usted tiene de lo que ocurrió, en qué cárcel en el sector de Pedromón, porque Gendarmería entregó un comunicado muy general, no habló de cifras. ¿Qué reporte usted tiene de lo que ocurrió? ¿Está con normalidad ahí la población penal? ¿A qué se dividió esto? ¿Hay gendarmes heridos? ¿Hay internos heridos? ¿De qué gravedad estamos hablando? Le voy a dar la palabra a su secretario Monsalve, que va a dar la información sobre esta situación. Sí, respecto a la pregunta que realicen hoy día, efectivamente, pasado el mediodía, hubo alteraciones en el orden en el recinto de alta seguridad, el recinto penitenciario de alta seguridad que está ubicado aquí en Santiago, Santiago, producto de esas alteraciones que pudieran haberse producido, quiero ser cauto en aquello, producto del cambio en las condiciones por los cortes de energía eléctrica, Gendarmería se vio la obligación de allanar algunas celdas y en ese contexto se produjeron lesiones a gendarmes. Los gendarmes fueron trasladados al hospital de carabineros, hay 12 gendarmes que están siendo atendidos, algunos es probable que ya estén dados de alta, por lo menos hasta hace unos minutos, nueve de los doce ya habían sido dados de alta, todos por supuesto tienen lesiones, por la información que yo manejo son lesiones de carácter leve y las condiciones de normalidad al interior del recinto penitenciario de alta seguridad se recuperaron por completo. A ver, secretario, si puede precisar, el corte de luz que se produjo anoche por la caída de la torre, ¿eso provocó alteraciones en la población penal o la oscuridad llevó a que la gendarmería tomara precauciones, allanar? ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? Estoy colocando un solo antecedente para ser bien preciso, hubo alteraciones en el orden al interior del recinto penitenciario de alta seguridad. Una de las razones pudiera ser que se vio alterado el normal funcionamiento del abastecimiento eléctrico, una de las razones, pero lo concreto es que hubo alteraciones en el orden del recinto penitenciario. Para volver a recuperar el orden, Gendarmería procedió al allanamiento de alguna celda y en ese contexto se produjo lesión a doce gendarmes que fueron atendidos en el hospital de carabineros, con la información que dispongo, por lo menos hasta hace unos minutos, eran lesiones leves, nueve habían sido dados de alta, tres se mantenían en el hospital, siendo atendidos. Y, por supuesto, vuelvo a reiterar, se recuperaron por completo el control y el orden al interior del recinto penitenciario. Subsecretaria de Agricultura, Susana Fernández, quería consultarle respecto a una investigación que ha llevado adelante, TVN, respecto al pago de horas extras a funcionarios de CONAF, donde se han registrado más de mil horas extras en cada uno de estos funcionarios, son ocho funcionarios de CONAF por el paraíso. ¿Podría existir un incentivo perverso respecto al pago de estas horas extras, entendiendo lo que ocurre con esta gran cantidad de dinero que se les ha pagado en el último tiempo? Sí, bueno, buenas tardes. A ver, dada la modalidad de contratación laboral de toda la gente que trabaja en el programa de manejo del fuego, así como el tipo de funciones que desempeñan, el pago de las horas extras es una cuestión normal, además pública, transparente, reglada, y que consta con la autorización de los respectivos directivos. No obstante, en lo anterior sabemos que han habido una serie de dudas y cuestionamientos sobre este tema, y por esa razón el ministro Valenzuela instruyó el día lunes a la CONAF a conformar un panel de expertos, justamente con el propósito de analizar tanto esta situación como todo lo que tiene que ver con los mecanismos de selección, de contratación, exámenes psicológicos y otros, de manera tal de fortalecer los procedimientos de la CONAF en todo lo que tiene que ver con la situación de recursos humanos del programa de manejo del fuego. Que se generen mil horas extras de enero del 2023 a la fecha, ¿está dentro de lo esperado? Por eso justamente queremos conformar este panel y estudiar esa situación en detalle y establecer recomendaciones para mejorar la situación. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias.